Para que tengas el dato, científicos del Instituto de Astrofísica Espacial de Francia, la Institut de Astrofísica Espacial de la France, lograron por primera vez encontrar materia ordinaria oculta entre galaxias distribuida por el universo en una red de nodos conectados por filamentos. Los filamentos son los conocidos como los quarks. Es medio complicado. Hay una teoría de las cuerdas y de las supercuerdas que está basada en quarks. Según indican, estos filamentos o quarks tienen casi toda la materia ordinaria, que es bariónica. Los bariones son compuestos de quarks con un spin que desintegran en un pión o en un protón o en un neutrón. En otras palabras, estamos hablando de la esencia misma de la materia atómica. Bueno, esta detección se basó en la correlación espacial de rayos X y de 15 mil filamentos quarks que arrojan evidencia de la presencia de gas caliente en la red cósmica, permitiendo por primera vez medir su temperatura. Hallazgos como este facilitan estudios detallados sobre la composición del espacio con datos precisos para probar la evolución del gas en la estructura de la red cósmica. Nada más partamos de esta base. Aquí estamos tú y yo, en este universo. Aquí estamos. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Todo lo que somos como esencia algún día fue gas y los quarks, las supercuerdas, las cuerdas y las supercuerdas y la teoría atómica cuántica traen como resultado el que tenemos que aprender qué es la materia ordinaria, o sea, de lo que estamos compuestos, porque tal vez podamos entender que la materia ordinaria… Hay un principio en la física universal. La materia no se destruye, sólo se transforma. Ahora, tú y yo estamos vivos. ¿Nos vamos a destruir con la muerte o nos vamos a transformar con la muerte? Esta es la diferencia entre pensar que hay vida después de la vida o que después de la vida no hay nada. Pudiera ser que la ciencia nos diera a conocer la verdad de esta pregunta que ha inquietado al hombre desde que el hombre piensa, para que tengas el dato.